Las presidencias municipales que perdieron, pues totalmente, es una situación que ya regresaron los que se quitaron y sobre todo ya no hay confianza en el gobierno. Entonces amigos y amigas, este es un video un poquito largo, pero quiero que hagamos esta reflexión y que mis palabras no nada más queden en una situación que pues lo que un día fue no será, que pudo ser y no lo concretamos, la ciudadanía dio el voto. La ciudadanía pues en este caso tenemos la culpa totalmente de que nuestros dirigentes pues hayan también volteado los ojos hacia otro lugar y que de alguna manera tengan otros datos y de alguna manera vivan una realidad que no es la que realmente vivimos la mayoría de los mexicanos. Es lamentable esta situación, pero pues aún todavía queda tiempo, aún todavía se pueden hacer cosas y pues moraleja, pues no debemos de pensar que una sola persona puede cambiar a un país, sino que esa persona que llegue debe de tener infraestructura, debe de tener en este caso bases y debe de tener la base social. Si no incluyes a la gente que votó por ti, tu población, vas a volver a repetir la misma historia. Quien no conoce su pasado tiende a volver a repetir los mismos errores. Entonces pues amigos y amigas, pues esto es una situación preocupante, espero que ustedes me entiendan y que vean el mensaje que tengo entre líneas y que analicemos esto. ¿Por qué? Porque no es un chiste, se trata de seis años que pusimos esperanza y pusimos muchas cosas que se nos esfumaron, se nos fueron y no podemos regresar, son años de vida, son gente que en este caso también la pandemia pegó y pues ya no están y muchos se murieron con la idea de que este país ahora sí iba a cambiar, pero pues no fue así. Entonces, muchas veces dicen, bueno, hay que apoyar, hay que ver, pero cuando la esperanza se va y cuando los hechos son otros, entonces hay que sacar la verdad y hay que hacer la cuestión reflexiva y hay que ser realistas. Muchos dirán, bueno, peatón analítico, tú apoyas al presidente, tú totalmente defiendes. Sí, hay que defender cuando se hacen las cosas bien, pero cuando no se están haciendo bien, pues ni modo que también saquemos la matraca y saquemos el confeti, las tortas, el frutti y empezar a salirse y buscar núcleos que sean afines a lo que se quiere. Por eso viene el fanatismo, por eso viene el acarreo político, por eso vienen muchos vicios que vienen de las ciencias políticas, del gobierno, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hacemos política en todos los medios y esas personas que dicen, no, yo no soy servidor público, yo trabajo también. Todas las políticas, se hace política hasta cuando te despiertas, hasta cuando te duermes. ¿Por qué? Porque tu política es despertarte, arreglar tu ropa, bañarte, irte a trabajar, transportarte y ver tu rutina hasta que te duermes. Entonces, esa es la política para que vivas, para que llegues a tu sustento, a tu trabajo. Entonces, pues, realmente no se necesita ser servidor público para participar en la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y sobre todo, la corrupción del alma. Muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el alma? Pues sí, el alma es la esencia de la vida, del ser humano, tenemos un fin. Y si llegamos al final de nuestra vida y no cumplimos con los objetivos, ya es donde viene la religión, viene Dios, viene todo. Entonces, pues, es difícil, es difícil llevar una vida precisamente congruente con la religión, con tus necesidades y tus deberes cívicos. Entonces, pues, debe de haber una congruencia. Por eso, las grandes potencias, los países desarrollados, tienen un equilibrio en ese sentido y, pues, el beneficio es para todos los habitantes de ese país. No nada más para un sector, nada más porque, pues, este, yo odio a ciertos sectores, no quiero esto, pero apapacho a los que tienen el billete y no quiero confrontarme, quiero... Pues eso no es. Si no, pues se pierde totalmente la razón de un gobierno. Que debes de tener territorio, gobierno y la población. Sin estos tres factores, pues, no hay nación, no hay gobierno. ¿Y a quién vas a gobernar? Entonces, pues, es ciertas cosas que dice Maquiavelo y que dicen ciertas personas que ya tienen una trayectoria en lo que viene, pero sin Dios no hay nada. Muchas personas dicen, no, pues, es que no hay que mezclar lo religioso con lo político. No, no, no. Por eso tienen éxito los países desarrollados, por eso, los países pertenecientes al primer mundo o de los más poderosos, es eso, la religión con la política y la economía. Y va a estar en un equilibrio en donde lo que se va a hacer lo vas a creer, pero en donde, pues, no hay, hagan con qué creer y también no vemos la realidad, pues, va a estar muy difícil. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Patrón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita. Cada vez que les llegue la notificación, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, Likening, Snap, Telegram, WhatsApp, Signals y demás redes sociales que haya, amigables. Y voy a procurar hacer videos y, en este caso, ser objetivos. El ser objetivo no te quita nada de que cambies tu estilo, ¿no? El análisis geopolítico también nos da esa posibilidad de trasladarnos a diferentes puntos y comparar lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra población, en nuestro municipio, en nuestra alcaldía. Bueno, amigos y amigas, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Soy el Patrón Analítico y que tengan un muy buen día.